Esos combates típicos de Mariscala contra Volusia. A tres rounds, un combate típico. Mariscala versus Tres Líos. Bueno, tomen su tiempo, tomen su tiempo para que... para que esta pelea se vaya de lo mejor hecho, para que todo el público aprecie el silocueno en esta noche. Ahí está, esperamos a ver el nombre de los más picantes de esta noche. Por ahí, por Mariscala, de Juárez, Alfonso Vibar contra Miguel Ángel Gordillo, de allá de Fresillo, de Trojano, representando al municipio. Que nos ha hecho favor de patrocinar también aquí el evento. Hoy, en este 22 de marzo, dando inicio a la presidencia de Alfonso Vibar contra Miguel Ángel Gordillo. Sí, acá se elimina todo de que no. Amigazo, amigazo, sigue aquí el doctor, no menos el doctor Humberto. Nos ha dado momento de sus diferentes colonias, de sus diferentes barrios. Y no dejaremos y no vamos a desistir de sacar un campeón aquí de la zona, de la mixteca oaxaqueña. Seguimos promocionando estas peleas, tratando de motivar a la juventud y hacerla consciente de que cuando uno desea y se quiere, se puede. Señores, estamos contigo Marcelo, estoy llevando la batuta por ahí, este señor. Bueno, vamos, por ahí no, los dos que la segunda pelea son de Fresillo, ¿no? Eso, ahí vamos, ahí con el rey. Ahí va Fresillo con Maritala. Directamente de la República de Fresillo de Tujano, acá. Ahí estaremos, la Maradona Vida. La presentación de los goceadores. Los dos chiquilines, vamos. Llegaron un poquito más que el mecito que el anterior. Ahí estamos, a pelitos. Venga, suena, vámonos. Ahí están los guantes amarillos, los guantes de fútbol, vámonos. Se están prendiendo los ojos, tírales guantes amarillos, tírales guantes de fútbol, vámonos. Ahí, uno, dos, vámonos. Siempre, siempre buscando la mandíbula. No se mueven en su nacimiento, señores y señores, las finales Giovanni. Vamos a ver, el 12-90 Giovanni. Está el guante amarillo, tírales, la rueda de fútbol, vámonos. Paseado, venido, uno. Ahí está la maradona, la mía. Ahí está, le baila, le baila. Le baila, le baila. Ahí está, lo vencido, cuadradito. Ahí estamos, listando. Eso, tranquilo, estamos los dos. Ahí, se aguantan los dos. Se retienen, buscan. Ahí está, le guantes amarillos, tranquilo. Viniendo, le guantes azules. Se retrasa un poquito. Ahí está, le buscan. Y tírales guantes azules, no va. ¡Eh, qué pasó! Swing con el fútbol, vámonos. Se tira hoy, el amarillo, buscando. Los dos, los dos estaban previviendo para que no haya, no haya un engaño. No hay, no hay, no hay. El de guantes amarillo, tírales, otra vez. Nada, eh. ¿Qué pasó? Vamos, eh. Swing con el fútbol, otra vez. La maradona, amiga. Estamos contentos porque la selección es para todos. Dos o dos. Vamos, seguimos. Ahí está, ahí está. El de guantes azules llega a proyectarles. Llega a proyectarles, vale, azules, otra vez. El de guantes amarillo, no me atina. Ahí está, la mara, la mara, la mara, la mara, la milita. Ahí está, señoras y señores. Qué maravano, eh. Ahí está, los dos se están previviendo. No quieren acercarse. Están buscando a ver por dónde se calen. No buscan. Ya en su amigo, no hay nada. Ahí está, el de guantes azules llega a conectarles los reyes, por favor. Mucha atención. Ahí está, otra vez se levanta azules. Ahí está, otra vez se levanta azules. Le llega a conectarles los reyes. Ahí está, otra vez, señores y señores. Qué bárbaro. Ahí está, el de guantes amarillo, no se entiende. El de guantes azules, le llega a conectarles otra vez. Señoras y señores, qué bárbaro. Todo es un cliris. Ahí está, otra vez el de guantes azules. El de guantes amarillo busca, busca nada. Señoras y señores, qué bárbaro el de guantes azules. Le llega a conectarles otra vez. Una recta mamá, ahí, la mandíbula. Aguante, la escelar va a ser Giovanni. No se ve igual, no se entiende. Ah, bárbaro, señoras y señores. Miren, ahí están, baile y baile. Los dos están miembros, no quieren acercarse. Los dos se retiran, tiran los más golpes. Amortiguan más. ¿Qué pasa ahí, señoras y señores? Ahí está, el de guantes azules. ¿Qué pasó? Muevan ahí, por ahí. La protección, señores. Por ahí, ya se movió, creo. Por ahí, señor, por ahí. Ahí está. Cada vez, el de guantes. Cada vez se va a arraba. Miguel, estamos contentos. Hoy hemos visto esta festividad. Y qué bueno, qué bueno que la pases un poquito. Es importante. Por ahí, señoras y señores. Bueno, pues ahí está el comentario del amigo Miguel. Muchas gracias. Y por ahí, el amigo de los guantes amarillos tirándole. Calzando nada más entre los guantes azules. Conectándole ahí. No te ganchas. Vamos a dar pelea. Vamos a ver. Ahí, pisteándole, pisteándole, pisteándole. Nada. Vamos a ver, ¿eh? Todo bien. Vamos ahí. Mucha atención con los puentes. Mucha atención. Ya que está muy rey de esta pelea. Vamos a ver. Ahí está. Conectando uno. Saliendo el otro. Como se dice en el arreglo musical. Cada que se han tapado dos mexicanos, se han dado con todo allá en Las Vegas, Nevada. Hoy aquí en Mariscala no es la excepción. Cada que se sube ese duelo clásico ofrecido Mariscala, la gente se brinda, se brinda con gusto. Y miren, y si hay duda, hay vealo. Vealo nada más. Esos jobs característicos de Miguel conectando certero y esa determinación por parte de Ponchito nos hacen dar un buen espectáculo. Como hoy aquí, en este 22 de marzo, aquí en el Gym Casa Blanca, la casa de todos, como de que no. Vamos, Miguel. Por ahí la palabra, Jaime. Bueno, ahí está, ya, bueno, alto. Es caída nada más. No hay zoncao. Bueno, vamos a ver ahí, que no se tiene poder. Vamos. Vamos, a esta leía. Preguitos. ¿Cómo es eso? Con una caída falsa. Y vaya a la determinación, ¿se ve? ¡Aponite! A menos de la... a menos de los llaves, el día de los llaves, que viene esto bien. Y Ponchito ahí no se rinde, pero es detenido para adelante. Así somos de mariscada, como de que no. Es sueldoie, porque mientras la técnica parece, empezar a dominar, empezar a ejercer, sí, ya dice, Es un característico de Conchito, dando todo el riesgo de poder ser cualquier gladiador. Hoy dice que los mexicanos ofrecen y se dan con todo, y eso nos enorgullece. Y la prueba es que 125 campeones se dice fácil, pero en ningún país nos han igualado el número de campeones. Es una motivación extra para todos nuestros pequeños que vean que cuando se quiere, se persevera y se alcanza efectivamente. Hoy por aquí tenemos la voz de patrocinar ya con los premios por ahí lo que es Movimiento Ciudadano Partido Político de la Perpetua de Renillo y Trujano y la no menos Unión Nacional de Productores que nos hace el favor de participar con esa estrella prevención se llevará a cabo un reconocimiento para nuestros contendientes. Por ahí, señor Morado de la Morte. En la Seca, perdón, ahí con el amigo Porfirio, grabando directamente a... ...de la República Armada de Maniscala, el amigo Porfirio. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Internacionalmente! ¡Es un banco de sacudio! ¡Vamos, amigos! ¡Eh! ¡Ahí hay un pequeño saludo! ¡Lo dice el refri! ¡Vamos! El amigo Amarillo, Guantes Amarillo de 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 Amarillo. ¡Porfirio de Amarillo 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 de La verdad, qué batalla, señores. Y al final de cuentas, está predominando ya esa experiencia de Miguel. ¡Experiencia! ¡Señores y señores, tecate! Porque la cerveza es tecate, eso no lo dudará, ni en la cerveza es tecate. Así es, señor Miguel, estamos fundamentales, síganos, por favor, por ahí. Realmente de acuerdo con ahí, con el compañero que lo mixta hoy en este día. ¡Ahí estamos! ¡El azul! ¡Se va encima! ¡Ey, por favor! ¡No choquen con los muchachos, por favor! ¡Por favor, ustedes mírense! Porque si no, nos va a tocar uno en el rechazo. ¡Ahí está el amarillo! ¡El amarillo lo mide, el azul, tío del rechazo, el rapto! ¡Hasta! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí! ¡Qué cayó la mascarilla! ¡Y la moto sigue! ¡Hola ahí! ¡Atención del reverie! Por ahí les habló el primero de la caneta ¿Qué va a decir? ¿Qué va a ser amigo defendido? ¿Quién le dice aquí el amigo Jaime? Y directamente Si me necesita su carro Hago fallando en cuestión De la técnica ¿Qué va a ser amigo Jaime? Barato ¿Qué va a ser para el amigo? ¿Qué va a ser de la asuntiva? Tira, tira derecha, derecha otra vez Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Propía, no! ¡Aquí se termine! Por ahí, por ahí, por ahí Determinando un knockout De carácter técnico ¡Un knockout! ¡Saleo para el amigo! ¡Un aplauso fuerte para los pretendientes, señores! ¡Aquí se termine! ¡Qué buen intervención, viejos conocidos! ¡Señor manager, señor manager por hoy! ha encontrado con el amigo tranquilo, respiración, respiración por favor un saludo ya para el amigo Chava directamente del centro de salud ¡Abrón! ¡El nivel de salud! ¡Abrón! ¡La mara, 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 marita! ¡Otra contra gente! ¡Otra contra gente! ¡El vencedor por locaux técnico! ¡Miguelito! ¡Despresillo! ¡Miguelito!